Aturdido y abrumado como un loco atormentado por la ingrata que se fue se ve siempre acompañado el mejor de los amigos que le acompaña y le dice que está bueno de licor nada remedias con llanto nada remedias con vino al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche como un loco mordió una copa de vino que le dio un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino en la cantina este grito a todos estremeció no te apures compañero si me destrozo la boca no te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio mozo siripeme la copa rota siripeme que me destroza esta fiebre de obtención mozo siripame la copa rota siripeme que me destroza esta fiebre de obtención esta fiebre de obtención mozo siripame la copa rota quiero sangrar gota gota el veneno de su amor no 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 Amor celestial, ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también paral. Sin ti la vida sería vía arenal, dulces ojos, encendé siempre mi amor, aunque haya puesto el dolor, sus obrojos en la hoguera del amor. Como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatrará su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto, mi morena. Las voces que ustedes pocas veces escuchan y las imágenes que pocas veces ven en televisión, las trae hoy espectacular Jez, Alcia Costa. Ayer yo visité la cárcel de Sincín, en una de sus celdas solitaría, un hombre se encontraba rodillando al Redentor. Piedad, 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 piedad de mi gran señor, hasta cuando me miró, a mí se abalanzó, y con dos tintín no nos hay recortada. Es cuya triste, hermano, esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de esa infame morir. Minutos nada más, me queman guía para respirar, así ya lista está la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entreguéles este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de esa infame morir. Minutos nada más, me queman guía para respirar, así ya lista está la cámara también. Minutos nada más, me queman guía para respirar, así ya lista está la cámara también. Gracias. 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 Tienes todo el encanto, todo el perfume, el soñador, que al contemplarte siento que tú me inspiras un grande amor, ese amor que no puedo más tiempo soportar, y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar. Gracias. z altogether. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer, bríndame de tus ojos. tu mirar seductor, y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer, bríndame de tus ojos, tu mirar seductor, y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Vencido con el alma amargada, sin esperanza, hasteado de la vida, sollo de un subsiguión, el pobre bañador, sin hallar consuelo a su dolor. Colgada de un clavo a la guitarra, en un rincón, la de la abandonada. De su sonido, ya no le importa nada, mirada en una cama, no hace más que llorar. En alguna ocasión, alguien lo chió, esta canción. Y no me dejé, que me mata, poco a poco, tu destino. Dormía tranquila, la barriaba, nadie turbaba, el silencio de la noche. Dormía, cuando se oyó sonar, allá en la oscuridad, el disparo, de una bala fatal. Corrieron, ansiosos los besillos, que presentían el final, de aquel drama. Y lo encontraron, tirado en una cama, en un cierco de sangre, al pobre bañador. Pero antes de morir, alguien lo chió, cantar así. Mi muñequita, no me dejes morir, vuélvete ruego, que no puedo vivir. Y si supieras, las veces que he soñado, que de nuevo, te tenía a mi lado. Mi muñequita, no seas cruel, no me abandones, quiero ver, tontaname. Mi muñequita, ay, yo me dejé, que me mata, poco a poco, tu destino. Me llevarás en ti, como las sombras que tiene. En las tardes, los ocansos, como llevan las rosas, sus espinas. Pabón, los sufrimientos, llevan siento. Me llevarás en ti, aunque no quieras. Aunque, aunque pasen los días y los años, aunque para olvidarme, me maldita. Nunca podrás negar, nunca podrás negar, que me has herido. Tampoco has de negar, que te hago falta. Jamás podrás borrarme, de tu vida. ¿Por qué me llevarás, unido a tu recuerdo, o va la luz del sol, o va la noche y el viento. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo. ¿Por qué me llevarás, unido a tu recuerdo, o va la luz del sol, o va la luz del sol, o va la luz del sol, o va la luz del sol? Como la luz del sol, o va la noche y el viento. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo. ¿Por qué me llevarás, unido a tu recuerdo, o va la luz del sol, o va la luz del sol, o va la luz del sol? ¿Por qué me llevarás, unido a tu recuerdo, o va la luz del sol, 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 o va la luz del sol? Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer. Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo, me viene el sol. ¿Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón? Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo, me viene el sol. ¿Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón? Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. ¿Cuánto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón? Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamar al desabrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad. Como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, tú bien lo sabes, papá. Quiero adiós que no me falte en la aurora de mañana para mirar tu vigura recostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar mil montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar. Me escondía atrás de la puerta, me perseguías por la huerta y también por el solar. Y no olvidaré jamás tus palabras, tus regaños, que nunca me hicieron daño y me guiaron de verdad. Quiero adiós que no me faltes en la aurora de mañana para mirar tu figura recostada en la ventana. Tontos consejos me han servido para escalar mil montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Por eso, mi papá, al se acosta, que Dios bendiga tus ganas. Un aplauso para mi papá. Un aplauso para mi papá. No le digas a nadie como te quiero. Hazle creer al mundo que no es así, porque existe la envidia de tal manera, que descubrir pudieran lo que hay en ti. Ni en ganas lo instigues son Dios lo que me tiende, que no has sentido nunca nada por mí. En piquiera guardas de mí un retrato, y que jamás un beso de amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, me doy hasta mi vida por tu querer. Pero, vieja lo tonto, y que no es cierto, para que nadie tronche lo que han de ser. Sabes que yo me muero por tu cariño, me doy hasta mi vida por tu querer. Pero, vieja lo tonto, y que no es cierto, para que nadie tronche lo que han de ser. Pero, vieja lo tonto, y que no es cierto, para que nadie tronche lo que han de ser. Ha sido una satisfacción muy grande que nos hayan dado esta oportunidad a los tres. Este programa lo hemos hecho en algunas ciudades, nos ha ido muy bien. Entonces, esperamos que la gente disfrute de estas canciones que le hemos cantado Olimpo, Oscar y mi persona. De igual manera, mi agradecimiento para el señor Sánchez, para su escuchadísimo, sintonizadísimo programa, espectaculares Heads. Y hemos tenido oportunidad una vez más de presentarnos aquí en la televisión de Colombia. Gracias, Julio Sánchez Manegas. Gracias, Julio Sánchez Cristo. Ojalá que no sea este el último programa de estar con ustedes y con el público colombiano. Que sigan escuchando nuestras canciones, que así se hace patria. Profesionales colombianos, en un programa colombiano. Espectacular que es. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Odíame sin piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tú, débil hermosura? ¡Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. No sigas diciendo, que un amigo tuyo, Y tu propia esposa manchearon tu hogar, confiesa cobarde, que esa era una deuda, Que tarde o temprano, habría que cobrar. Esa era mi novia, que tanto quería, una tarde ingenuo, te la presenté. Sentiste envidia, sentiste envidia, al verla tan linda, como siendo pobre, yo la conquisté. Desde aquel instante, a espaldas cobarde, como tenías plata, lo ofreciste más. Hasta convencerla, porque tú eras rico, y mi novia un día, por ti me dejó. Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi propia novia, fuiste mi rival. Y yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú del brazo, fuiste hasta el altar. No olvides que un día, fue que me invitaste, a que yo la viera, en tu propio hogar. Para así humillarme, y entonces vi claro, planear la venganza, que habría que cobrar. Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo veía en sus ojos, que no era feliz. No bastaba el oro, la riqueza tuya, y que me deseaba, se lo comprendí. Volví por la noche, cuando tú no estabas, y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza, y me sorprendiste, ya ves que de nada, tu oro sirvió. Ahora ya puedes, seguir pregonando, que yo fui el amigo, que te traicionó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Búscala si quieres, que ya está cobrada entre amigos, sal y nada quedó. Iluminan a mi alma sus abrojos, si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo del invierno? Este hondo amor de mi vida para un corazón tan cierto es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida A veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor hay noche eterna Amor, celeste ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también banal Sin ti la vida sería, vi arenar, dulces ojos, encendré siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor, sus abrojos en la hoguera del amor Como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatará su dulzor En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto Mi morena Las voces que ustedes pocas veces escuchan y las imágenes que pocas veces ven en televisión Las trae hoy espectacular que es Alcia Costa Ayer yo visité la cárcel de Sincín En una de sus celdas, solita día, un hombre se encontraba, no digía, tú al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Hasta cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz tindorosa y recortada Es cuya triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame morir Minutos nada más me queman guía para respirar Así ya lista está la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguéle este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame morir Minutos nada más me queman guía para respirar Así ya lista está la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguéle este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame moriré Por culpa de esa infame moriré Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame moriré Al verla con su amante a los dos maté Por culpa de esa infame moriré Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Al verla con su amante a los dos maté Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Amén. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!